Música Música Levanten la cerveza, lo que anda pisando esa noche, mi amigo. Quiero que esa noche se pegue un pinche y gritototón de ranchero, pariente. Quiero que todo lo bueno de borracho, lo que anda pisando, se lo siente, se lo siente la buena, disculpa. Pero bueno, suelito, suelito. Ahí cuando te vayas a casa, lo que va a ver, lo que va a ver. Se muere bien. ¡Vaya, madre de la noche, oiga! Ahí va la suelito, con toda la gracia que sigue sepateando. Toda la gente que sigue con la fila bien puesta, mi coca. ¡Hasta que se acabe la suela, mi coca! ¡Llevo, amigo! ¡Llevo! Ahí va la gente que nos acompaña, se apetezca todo. ¡Vamos, Pacoña! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a los dejarudos, ¿soyen? ¡Aquí estoy preparando! ¡Aquí estoy preparando! ¡Aquí está la hora de esta la seis de la mañana, mi amigo! ¡Y eso! Andamos. Estamos acelerando videoclips en todas las plataformas digitales, se los seguimos cargando muchísimo. Se llama Alpocalinto y que debo ver a toda la raza con las manos de arriba. ¡Arriba! 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 A todos los hueles borrachos, a la gente que sigue viciando, se los siente en la huelda, mi compa. ¡Curuley! ¡Hasta la noche! ¡ hè! ¡Arriba! ¡Erriba! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a mirar, vamos a visitar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes a gozar, un coyote que va a pasar Ahora siempre estoy a gozar Esta noche queremos presentarles a los novecitos, novecitos En la noche, ya se está estrenando, apenas una sugerita del estreno Se llama La Cumbia Árabe Pero vamos a dar toda la vueltecita, se encuentra, dice ¿Oyeron? ¡Sombroso! ¡Arriba la manita! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Manita arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Volví! 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 Se nos recordamos mucho en el Son los plataformas digitales, son sus redes sociales ¡Volvir! ¡Volví! 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 Te bajamos bonitas todos y... ¡Volví! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta!